¡Suscríbete al canal! Si pusieron algo interesante en el juego, algo nuevo, porque pues creo que no había habido una actualización de Plantas contra Zombies Garden Warfare 2 desde el 83, o sea, no había habido una actualización en mucho tiempo y a lo mejor pusieron pues algún sobre nuevo, algún personaje nuevo que no creo, algunas cosas interesantes, ¿no? Así que bueno, yo entré ahorita, intenté ver en el lado de las plantas, intenté ver en el lado de los zombies y pues no vi nada nuevo A ver, Ametralladora Ostentosa, esto se ve potente, por cierto Bobina de Tesla, bueno, lo demás se ve como que es una basura Y pues vamos a jugar, vamos a jugar Plantas contra Zombies Garden Warfare 2 Que hace mucho que no jugaba y ya no me acuerdo ni cómo se juega Solamente me acuerdo que aquí se puede pues jugar, ¿no? Juego en solitario, partida privada, multijugador Esto era bueno porque podías jugar en solitario A diferencia de, por ejemplo, Plantas contra Zombies Garden Warfare 1 Donde sí tienes que jugar con otras personas, sí o sí Pero no hay partidas, o sea, no te encuentras partidas porque no hay prácticamente nadie jugando Puedes estar horas esperando a que te conecte una partida Y cuando te conecta la partida ya está por acabar o estás en una desventaja brutal contra tus oponentes Así que bueno, vamos a jugar en solitario Y pues vamos a recordar este juego a ver qué tan bueno es Makoto en este juego Semillas del Tiempo, Jardines y Cementerios, ¿qué era eso? Derrotar por equipos, esto suena bien Cumbre Zen, Isla Huesitos, Arenas Arenosas, Coliseo, Aterrizaje Lunar Este me acuerdo que Aterrizaje Lunar no me gustaba ni el Tempo Parque porque no me gustan esos mapas, están feos A ver, la fábrica Z-Tech, fácil, normal, difícil, locura A ver, locura estará demasiado locurón Configuración del equipo, a ver, queremos Las plantas atacan invasión zombie Zombies clásicos Nuevos héroes zombie Zombies de la naturaleza Sobrecarga de ingenieros Héroes All Stars A ver, héroes All Stars y Contrafuego y hielo Héroes All Stars contra fuego y hielo ¿Quién ganará en partida de locura? Activar portal A ver, yo no sé qué quiero hacer, eh Ya está, está listo el portal, ¿no? Fuego y hielo contra All Stars Así se puede llamar este video, ¿no? Creo que sí Y pues, espero que les guste un montón También dejen aquí en los comentarios si quieren que traiga más veces al canal Plantas contra Zombies Garden Warfare 2 Y pues, aquí tendríamos que ser All Stars, ¿no? Sí, 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 queremos ser un All Stars Estrella del hockey Estrella del rugby Estrella de la lucha libre Este se ve potente Estrella de la lucha libre A ver, no hemos mejorado ninguna habilidad Pero pues, tenemos el zombidito Tenemos de todo A ver, ahí está Voy con mis compañeros All Stars A destruir a las plantitas del señor Pongo esto por aquí porque me da mala espina Lo sabía, me daba mala espina Hay algo por ahí, creo Ahí, ahí, ahí están las plantas Ahí están las plantas Fuego y hielo, ¿eh? Toma, 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 toma Se fue a su casa Ponemos por aquí esto Aquí hay otro de estos bichos Toma, 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 toma ¿Cómo le estoy poniendo, niño? ¿Cómo lo hemos puesto, eh? Y está en locura Y lo pusimos fino, fino, fili... Fili, fino A ver, espérate Que les voy a dar un aplacaje Uy, no le di Ahí les va un niño Ah, ya, ya estaban muertos Estaban curándose mis compañeros Qué cracks Uy, uy, uy Le estamos poniendo, pero bueno Toma, me pongo esto Aquí vendrá alguien más ¿Quién más viene? Eh, una rosa Disparenle a la pestosa Ahí está ¿Cómo cayó? ¿Cómo ha caído? Eh, 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 eh Que me disparan desde la espalda, creo No, desde adelante Desde adelante Un niño Toma No llega tan lejos el niño Como pensaba, eh Voy a ir para allá Voy a ir para adelante Tranquilos Doble kill Increíble Uy, uy, uy No, no, no Creo que se revivió ahí algo, eh ¿Qué pasó ahí? Me está comiendo Me comió la carnívora Con pincho hierba La carnívora con pincho hierba Y me están reviviendo Fred el locochón Fred el locochón Me acaba de revivir Qué grande Fred Fred el locochón Es un crack Eh, toma Un niño ¿Salió volando? ¿Y eso? ¿Qué trucos? Eh, las plantas vuelan Ya tengo título por el video Eh, una rosa apestosa A ver, aquí como que todos estamos súper fuertes, eh 6 contra 13 No hay nadie No hay nadie No hay nadie Es que en cuanto llegamos Ya acabamos Ahí está Toma, el cactus Va a caer Pero bueno Como todo un tontito Otra que va a caer Toma un niño ¡Uy, el niño! Creo que me hizo una doble kill ahí, eh Creo que me hizo una doble A ver, tranquilos Yo nervioso Toma El cactus este Se fue a la bomba Pongo esto Le estamos pegando por dos lados No sé si sigue vivo Seguía vivo Y no sé qué me mató, eh Un lanzaguisantes de fuego El guisante de fuego Qué grande Revívenme Revívenme, revívenme, revívenme Para que no les den la kill No, pero ahí pasó un frijolazo, eh Vale, pues pensé que podíamos con esto y más, eh 40, no son 50 Un último esfuerzo Vale, pues yo simplemente voy a seguir a mi equipo Equipo A ver, tú Tú para dónde vas Piénsalo bien Porque yo te estoy siguiendo a ti, crack Ahí está Vale, vale Aquí hay más plantitas, eh Cuidados Cuidado, cuidado Pero si vienen a morir Vienen a morir Vienen de salvajes Eh, eh Tranquilo Buah, increíble Acabo de hacer la última kill, creo Hicimos 50 contra cuánto Porque creo que les acabamos de pasar la mano por la cara 50 contra 27 En locura Los zombies ganan Les acabamos de hacer un hijo Y pues No sé qué tan bien nos fue Makoto, un chija Miren, estoy en el, en el podium Estoy en el podium de no sé qué ¿Están viendo? A ver, no tengo ni idea de, de qué es eso A ver, espérate Alardes ¿Qué significan los alardes? Makoto, un chija Maestro de la derrota Ah, soy el maestro de la derrota ¿Significa que me derrotaron muchas veces o qué? Maestro de la derrota Y el otro Racha de derrotados Ah, supongo que es porque soy buenísimo Creo que sí Creo que somos muy buenos en este juego Hice 12 kills 12 kills Hice 12 kills 12 Más que todos los demás onzos Vale, pues ya está Creo que me merezco un like Dejen un like en este video Comenten Suscríbanse Y pues no sé si hacer videos cortitos de plantas contra zombies garden warfare 2 En plan Una partida y ya está O no sé Ustedes déjenme aquí abajo en los comentarios Cómo les gustan los videos Si les gustan dos partidas Tres partidas Si les gusta con alguna temática en específico Como en este video de Héroes Héroes ¿Cómo era? Zombies all stars contra plantas de fuego y hielo Creo que está bien Y pues ustedes déjenme aquí abajo en los comentarios Ideas para traer más contenido de plantas contra zombies garden warfare 2 Aquí al canal No me extiendo más Espero que les haya gustado un montón la partida Y pues díganme si soy un crack o no Chao